Música Música La pelea fue interminable, pero juntos pudieron lograrlo Música Música ¡Prega de todo! ¡Pasa por la carrera! ¡Pisamos! ¡Sóltala! ¡Suéltalas! ¡Sóltala! 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 Finalizada la guerra, Ará explica que un sillo indio no puede proteger y jugar a la tribu. Necesita evacuar. Hechicera, conocida en la luna de bebés audaces, correntina del tanto divino. ¡Sóltala! 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 Hechicero, incumible y valiente, guerrero compañero en el combate. Y así, perdía y comenzó una rueda de la gente, correntina de sangre. Y así, hombre de brazos fuerte, corazón entierro, guía y protector de toda la vida. Individualmente, somos solo un rayo, juntos somos una tormenta entera. ¡Fuertes, fuertes, fuertes, aplausos! ¡Churrua! ¡Churrua, Churrua! ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes, a los hermanos de la tribu Churrua! Espectacular, a ver. ¡Ahora se aporta! ¡Ahora se aporta! ¡Nos escucha! Nuevamente le brindamos un fuerte 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 ¡Dengan los aplausos para este nuevo espectacular! ¡Tribu! ¡Chau! ¡Arriba! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Es especial, chicas y chicos! ¡Espectacular, eh!